Pues en sí nosotros venimos de Michelada, gracias por ser el best place to go, saludos a todo el equipo de Michelada y el día de hoy vamos a estar platicando un poco sobre los soft skills, para eso, bueno me presento, mi nombre es Miguel Orvina la mayoría de la gente me conoce como Urbi, al menos aquí en Michelada y trabajo como ingeniero de software el día de hoy también nos acompaña Ileana y Eli, saluden Ileana de parte de Talent Adquisition y Eli de un nombre muy largo Organizational Development and Training Specialist Entonces, por el nombre de la práctica, en sí vamos a estar hablando un poco sobre los soft skills más que nada, para las personas que aún no saben qué es esto, bueno, qué significa esta palabra soft skills porque son importantes en, más adelante se van a dar cuenta que no nada más en nuestra área donde las podemos aplicar y vamos a ver un poco sobre cuáles son las más comunes que podemos encontrar o las que más se valoran dentro del área vamos a empezar por definir qué significa una soft skill soft skill es un término en inglés que podemos interpretar como una habilidad blanda creo que últimamente se ha vuelto muy común en nuestra área, sobre todo en la parte de reclutamiento o cuando intentas como presentarte con otra persona de tu área y no sé, de repente empiezas a platicar sobre estas actividades, ¿no? y te das cuenta de todo lo que esa persona trae en cuanto a experiencia esta palabra o este término hace referencia a una serie de competencias sociales que aplicadas en un ámbito laboral determinan el cómo nos integramos de forma exitosa a un nuevo equipo o a lo mejor a una nueva empresa básicamente son como un montón de características que nos definen como personas importante mencionarlo son características interpersonales entonces son como muy... están como muy dentro de nosotros, es parte de nuestra forma de ser y parte de nuestra actitud, pueden ser un montón de características como la forma en la que nos comunicamos cómo resolvemos problemas, cómo afrontamos ciertas situaciones, la forma en la que nos sentimos cómo nos interpretamos a nosotros mismos, cómo interpretamos a las expresiones y la forma en la que se comunican las demás personas un montón de cosas más mucha gente suele resumirlo como actitud ah, mira la actitud de ese sujeto pero más adelante vamos a ver un serie de ejemplos ¿por qué las upskills son tan importantes? para empezar, porque somos seres sociales entonces por naturaleza tenemos esa necesidad de tener que interactuar con otras personas no solamente para lograr un bien propio sino a veces también para lograr un bien común el simple hecho de realizar actividades en el día a día, las utilizamos son un tanto más complicadas de desarrollar porque si vemos al otro grupo de skills que normalmente suelen llamarse hard skills que en sí son como tus habilidades técnicas es relativamente sencillo aprender un nuevo lenguaje o un nuevo framework, o aprender a utilizar una nueva herramienta pero cuando se trata de una upskills es algo que requiere muchísima más consistencia y más tiempo para poderla desarrollar entonces son un poco más sí, el hecho de que sean como más difíciles de desarrollar significa que le tienes que invertir más tiempo en ello, ¿no? ayudan a distinguirnos porque pues sabemos que hoy en día hay un montón de developers hay un montón, así levantas una piedra y salen como 500 desarrolladores de Ruby, ¿no? entonces las upskills son las que nos van a ayudar cuando queramos entrar a esa empresa que tanto queremos entrar nos van a ayudar a distinguirnos entre la otra cantidad de desarrolladores porque a lo mejor 500 personas postularon y de esas 500 personas solamente 3 o 4 son buenas cuando se trata de comunicar o de resolver problemas, ¿no? entonces nos distinguen estas no están estrictamente relacionadas con el ámbito laboral como ya lo comenté son cuestiones interpersonales entonces no significa que nada más las utilizamos en el trabajo sino que las utilizamos en el día a día y por último en un futuro y creo que es hacia donde vamos a atender van a ser un tanto más importantes en el área laboral que no estoy diciendo que sean más importantes que las habilidades técnicas pero tiene que haber un equilibrio entre ambas igual al final de la presentación nuestro compañero Eli que tiene un poco más experiencia al respecto nos habla sobre esto vamos a hablar un poco sobre las más comunes algo que cabe mencionar es que para la práctica bueno, no es que yo sea un experto ni mucho menos simplemente son cuestiones que yo he vivido y experiencias que quizá pueda aportar a ustedes y les pueda servir para las personas que tanto que siguen como en un ámbito educativo o que están tendiendo a controlar alguna empresa y que sepan más o menos cómo está el contexto dentro del ámbito laboral vamos a empezar con las diría yo las tres más importantes que existen aquí en Michelada que para empezar es la comunicación y bueno la comunicación por el simple hecho de escuchar la palabra sabemos que no está relacionada simplemente con el ámbito laboral ¿no? todos siempre nos comunicamos ya lo mencioné por naturaleza necesitamos socializar con otras personas entonces en la comunicación traducida en un ámbito laboral traducida a la empresa en la que trabajes o en la que vayas a trabajar no simplemente se refiere con saber utilizar las palabras adecuadas sino que también debes de tener en cuenta la persona con la que tú estás platicando por poner un ejemplo burdo a lo mejor uno de tus clientes o las personas con las que tienes que presentar tu trabajo es una estrella de Hollywood que si es posible saludos entonces esta persona no tiene idea de cómo funciona la tecnología no es una persona técnica entonces cuando tú vayas a presentarle tus resultados no vas a llegar y le vas a empezar a hablar de no sé de git flows y decirle que tu rama es cero de master y que la mandaste a que hiciste un PR y que cuando hiciste el PR a lo mejor reventó el CI no te va a entender de lo que le estás hablando entonces tienes que buscar la manera de traducir esas palabras a un lenguaje que él interprete y que te entienda que es lo que le estás diciendo es un ejemplo como muy básico sobre la comunicación otro este es key a donde vayas este lo vas a necesitar el trabajo en equipo muchos cometemos el error de pensar que cuando salgamos vamos a empezar a trabajar de la forma en la que nosotros queremos y que vamos a trabajar con personas 100% técnicas y que te van a entender absolutamente todo lo que tú tengas que hacer pero no los equipos son variados y en los equipos hay gente que a veces no te entiende con el ejemplo de la comunicación a lo mejor tú tienes que comunicar algo con tu equipo de diseño entonces con tu diseñador no puedes utilizar este ejemplo anterior que te mencioné con Git tienes que buscar las palabras adecuadas para poder comunicar con él y es imprescindible el trabajo en equipo más que verlo yo tal cual como una habilidad blanda ya lo vería como un concepto que engloba a una serie de porque para poder trabajar en equipo bien necesitas de otras habilidades que son como la comunicación en saber administrar los tiempos que es indispensable también y obviamente la priorización de las actividades entonces esto sí es algo en lo que yo creo que todos debemos seguir trabajando en mejorar la forma en la que nosotros interactuamos con otras personas para lograr un bien común y la proactividad esta creo yo que es mucho más valorada sobre todo para los clientes y para los PM la proactividad más que nada se refiere al hecho de que tú por así decirlo no necesitas que te estén diciendo qué hacer sino que cuando ya tengas cuando ya llevas cierto tiempo dentro del equipo y entiendes cómo funcionan las cosas tú ya no necesitas que se te estén asignando ciertas tareas porque tú ya sabes que a lo mejor hay una aplicación que ustedes utilizan con un Kanban o con un simple board en donde tienen tarjetas y saben cómo funciona el flujo con esas tarjetas que las tarjetas tienen una descripción que tienes que... pues de cierto modo esas tarjetas tienen que pasar con cierto flujo entonces cuando tú ya sabes cómo se hace todo eso no necesitas comunicarte con el PM y preguntarle oye, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? porque tú ya tienes en este ejemplo un Kanban en donde están las tareas para realizar entonces esto se valora mucho porque a veces puedes quedarte sin tareas digamos que estimaste una tarea por tres días y que al final la completaste en dos entonces si tienes como un día libre puedes levantar la mano acercarte a tu PM o directamente con el cliente y comentarlo o sabes qué, terminé las tareas que tienes asignadas para esta semana y hay algo más en lo que te pueda ayudar o inclusive pudieras tú tomar la tarea y moverla depende de cómo funcione tu equipo en el proyecto en el que estés trabajando o simplemente acercarte con un compañero si tienes tu tiempo libre y preguntarle oye, güey, ¿qué estás haciendo? ¿no? ah, pues no sé, yo trabajé en eso hace dos meses si quieres te puedo ayudar ¿no? entonces eso es como súper valorado y al menos aquí en Michelin sí, como que tratamos de llevarlo a cabo en todos los equipos listo, la resolución de problemas esta no simplemente se refiere al hecho de que seamos las mejores personas de buggeando y a lo mejor optimizando código porque no todos los problemas son código, amigos a veces, por poner un ejemplo pensando que estás comunicándote con uno de tus clientes de Estados Unidos que tu proyecto es con gente de Norteamérica entonces, si el inglés no es tu idioma principal o no eres la mejor persona hablando inglés, por así decirlo o todavía tienes dificultades hablándolo puede que te equivoques de palabra y que le des a entender a la otra persona algo que tú no quisiste decir entonces eso se convierte en un problema, ¿no? porque a lo mejor tú le dijiste ah, vamos a tener el release la próxima semana y lo que realmente quisiste decir es que el release iba a ser este viernes no sé, por poner un ejemplo entonces aquí la resolución de problemas cómo tú afrontas esa situación, ¿no? levantas la mano y te acercas a tu PM y le dices oye, ¿sabes qué? ayer que tuve llamada con Estefanía creo que me entendió mal o creo que le comuniqué algo mal entonces hay que ponernos en contacto con ella para decírsela, ¿no? porque no se puede quedar como así ahí entra la resolución de problemas no se refiere únicamente a la parte técnica al que sepamos de buggear y encontrar errores en nuestro código el pensamiento crítico esto se refiere a que todos tenemos como esa capacidad de dudar al respecto sobre las cosas que estamos observando que se nos están asignando por así decirlo que se te asigna una tarea en donde la tarea se te especifica que utilices un texto un texto en específico, por así decirlo entonces tú puedes tú pudieras analizar ese texto y detectar que hay un typo o a lo mejor algo que no suena como del todo bien entonces el pensamiento crítico entra cuando tú te comunicas con alguien y dices oye, me asignaron esta tarea pero creo que esta parte de aquí no está bien porque todos tenemos todos tenemos ¿cómo decirlo? el derecho de cometer errores todos podemos cometer errores la idea es que los podamos solucionar y algo importante es que lo importante no es encontrar quién es el responsable del problema sino solucionarlo entonces el pensamiento crítico es que tenemos la capacidad de dudar sobre algo y hacerlo saber es mejor que dudemos y que cachemos un error antes de que se vaya a producción a que un cliente o algún usuario del sistema lo cache y se lo reporte al cliente, por así decirlo Inteligencia emocional ese también es muy importante porque tiene que haber un equilibrio entre el cómo nos sentimos la forma en la que nosotros percibimos que las demás personas se sienten y el cómo actuamos o sea, estás en una situación de estrés o quizá de ansiedad y pues no te vuelves loco y empiezas a gritar o sea, se trata de calmarse analizar oye, ¿por qué me siento así? ¿es normal que yo me sienta así? ¿tengo derecho de sentirme así? probablemente sí y sobre todo si estás pasando por un mal momento es importante que se lo hagas saber a tu equipo si crees que la situación en la que te encuentras puede afectar el trabajo de los demás o inclusive tu trabajo es mejor que lo comentes siempre va a haber alguien que te va a ayudar en tu equipo o debería haber alguien que te vaya a ayudar en tu equipo o en tu empresa y si el problema es más grave siempre busca el trabajo profesional y por último pero no menos importante tendríamos la adaptabilidad que esto es algo que igual es muy evidente en estos días la última situación por la que hemos pasado es pues la pandemia entonces mucha gente al menos yo personalmente estaba como acostumbrado a venir a la oficina y tener a mis compañeros a un metro y tener la música en en el área común que llegara la hora de la comida y que nos contáramos todos en la barra o se irá a un restaurante no sé entonces la adaptabilidad entra cuando nosotros desarrollamos esa capacidad para podernos adaptar a otros ambientes pero esto no nada más se refiere a de forma física como en en las consultorias es común que frecuentemente estás cambiando como de proyectos a lo mejor puede que en el proyecto en el que ahorita estés trabajando utilicen ciertas herramientas y utilicen o sigan ciertos flujos de trabajo cuando llega el momento en el que te cambias de proyecto o a lo mejor entre un nuevo integrante bueno aquí es donde entra de nuevo tu habilidad para adaptarte a este nuevo ambiente ¿no? que a lo mejor ya no están utilizando GitLab te encantaba GitLab por alguna razón están utilizando Bitpocket entonces tienes que adaptarte a ese hecho de que ya no puedes contar con las mismas herramientas que en las que antes contabas y aquí es donde entra la importancia de la adaptabilidad bueno a lo mejor están pensando que son un montón vimos como a grandes rasgos cuáles eran las más importantes desde mi punto de vista y si se están sintiendo mal o tienen ese ese sentimiento de es que tengo que trabajar en un montón de cosas en realidad creo que no se deberían de sentir así si personalmente me preguntaran a mí o quizá a Elí o a Iliana sobre cuáles son en las que nosotros deberíamos estar trabajando nosotros como desarrolladores eso ya sería una pregunta muy 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 personal ahí más bien la tarea sería que te sentaras y empezarás a analizarte a ti mismo saber en qué cuáles son las áreas en las que podrías mejorar y hacia dónde hacia dónde te gustaría crecer ¿no? y tomando esos esos dos factores en cuenta te tocaría identificar cuáles son esas áreas en las que tú necesitas estar trabajando entonces esto se lo pueden llevar de tarea una conclusión rápida no sólo somos programadores creo que cuando estamos en en un en un en un área en donde todavía estamos o en un momento en donde todavía estamos estudiando que estamos en la universidad o a lo mejor en un bootcamp muchas personas cometemos el error de pensar que nos vamos a dedicar a a programar que sí a lo mejor programar es una de las actividades principales que los ingenieros en software desarrollan pero no es únicamente la actividad que se que se realiza como quiero pensar que que ya captamos a través de las otras diapositivas hay un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer antes de empezar a trabajar ¿no? antes de empezar a programar y escribir código a lo mejor encontrar un error desde el simple hecho de comunicarnos con otra persona y preguntarle oye ¿cuáles son las tareas que hay para obvio? ¿sabes en qué se quedó el estatus del ticket de ayer? el hecho de que nosotros entremos a las tareas y las analicemos que dudemos al respecto de la tarea y que se lo comentemos a alguien más que se resuelva ese problema y nos digan ah ¿sabes qué? si tienes razón nos equivocamos aquí tenemos un typo hay que corregirlo entonces tú recibes esa actualización y ya hasta el final te empiezas a trabajar ¿no? te empiezas a escribir código entonces hay como todo un proceso no es que simplemente nos dediquemos a hacer programitas entonces si hay algo que me gustaría que se llevaran de esta diapositiva es que el trabajo que hacemos no es inclusive solamente programar sino hay un montón de cosas más por hacer y si hay algo en lo que debemos de trabajar antes de que crezcamos profesionalmente es que creo que debemos de trabajar en crecer como personas primero que inculquemos nuestros valores y ya después trabajemos en las off skills y ahora sí aprendemos Ruby 3 cuando salga y Rails 6 para finalizar tenemos esta frase que hemos estado empezando a adoptar en Michelada realmente está muy chido porque realmente no se trata de trabajar más sino de trabajar mejor entonces es algo en lo que todavía estamos trabajando